Bien, seguimos con más de primera página, 7.24 minutos de la mañana. Felipe Capuzolo está con nosotros en estudio, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Hablamos de ese entorno. Nuestro invitado habla de un país que tiene que apartarse la vista del tema petrolero. Seguir esperando que la industria repunte, los 100 años de país monoproductor tienen que quedar en segundo plano. Y tenemos que hablar de ese entorno. Para poder ser una economía diversificada, hay varios temas que revisar. Y quisiéramos comenzar con uno muy clave que ha tomado importancia en los últimos años. No lo veíamos tanto ni en la encuesta Coyuntura Empresarial, que siempre está publicando con industria, ni en las declaraciones de algunos representantes del gremio, que es el poder adquisitivo. Hoy la empresa alega que buena parte de la dificultad para crecer tiene que ver porque no hay capacidad de compra. Y estamos en un año que inició, por cierto, con un aumento de los ingresos. Y ahí viene ese debate de si es un aumento salarial o es un aumento de los ingresos. ¿Cómo para el sector privado esto está siendo un tema? Sí, fíjate, para entrar en contexto, tenemos una economía que en algún momento bajó o perdió el 75% de su tejido económico. Estamos hablando de un país que en algún momento tuvo una economía de más de 300 mil millones de dólares y que en algún momento llegó a 50 mil millones de dólares. Entonces, venimos en un proceso de reconstrucción y recuperación que va a ser muy lento y que va a ser muy, obviamente, sacrificado. Recomponer todas las fuerzas productivas que tuvimos en algún momento va a tomar tiempo. Y si lo miramos bajo los cristales de una economía que no solamente debe depender del tema petrolero o de recursos naturales, pues entonces allí empezamos a ver que el trabajo es duro, estructurado y requiere de la participación de todos los venezolanos. Piensa que las exportaciones no petroleras de Venezuela, de toda Venezuela, son inferiores a las exportaciones que puede dar una región en Colombia, como Antioquia, por ejemplo. Piensa que las exportaciones no petroleras sectoriales de algún producto agrícola o agroindustrial son inferiores a las que puede tener un país como Ecuador, solamente tomando un producto. Entonces, allí hay que mejorar muchísimas condiciones. En el listado que hemos ido enumerando y haciendo fuera de cámara, aparece el tema del salario, aparece el tema del ingreso del venezolano. Allá hay mucho trabajo también por hacer, hay mucha inclusión que debe hacerse, incorporación que debe hacerse y lógicamente avanzar hacia un sistema que favorezca la productividad. Al final, Venezuela, Latinoamérica en general, es un país y es una región que históricamente, a pesar de tener muchas riquezas, ha sido siempre la zona más desigual del planeta. Entonces, el concepto que hay que atacar aquí es la desigualdad, el gravísimo problema de desigualdad que hemos tenido siempre, tanto en épocas de bonanza como en épocas más difíciles. Han habido momentos históricos donde se ha logrado reducir de alguna manera la dificultad, la desigualdad, la educación, la inversión en educación, la inversión en democratizar el capital, en algunos momentos ha sido más intensivo que en otros momentos y ha favorecido estos procesos. Pero al final, seguimos siendo un país que tiene ese problema, que tiene ese reto enfrente. Y la manera de abordar este reto es hacernos un país más productivo. La manera de abordar ese reto es elevar nuestra capacidad de generar riqueza. Para ello, hay que cambiar el esquema de pensamiento, hay que cambiar los sistemas. Muchas veces tocará cambiar el esquema legal en el cual nos desempeñamos aquí en Venezuela. Pero al final, lo que necesitamos es un sistema productivo y una visión productiva que nos permita crecer y ponernos a la par de vecinos que tenemos aquí en Latinoamérica e inclusive ahí sí apalancándonos en las grandes posibilidades de recursos que tiene Venezuela, inclusive pasarlos y ponernos en una escala mundial muchísimo mayor. Todo el tema legal que involucra el aspecto económico, que involucra el hecho social del trabajo, puede revisarse, pueden buscarse esquemas paralelos, pueden buscarse esquemas de revisión que puedan permitir que este proceso de explosión productiva se dé. Hoy, por ejemplo, está o es un momento propicio como para por lo menos revisar la parte legal que tiene que ver con el salario. Porque estamos en un punto donde volvimos a la bonificación de los ingresos y algunos dicen hoy es inviable hacer de todos esos ingresos un salario. Sí, fíjate, tal cual, precisamente esta semana comienza el foro de diálogo social y es siempre un momento propicio para hablar de salario, para hablar de condiciones, marco legal salarial. Veníamos hablando del emprendimiento que es necesario de la empresa familiar, de la microempresa, que en Latinoamérica es el 90% de las empresas, es el 70% de los empleos y es el 50% de la creación de riqueza. Pero para una microempresa tan difícil de afrontar como la falta de crédito puede ser también la regulación y los impuestos municipales, puede ser también el estatuto legal para el trabajo y para generar empleo. Son todos temas que debemos revisar para que esta unidad productiva, así como la familia es la célula base de la sociedad, la microempresa es la célula base del desarrollo económico de un país. Entonces habría que revisar y vale la pena revisar todos los esquemas que rodean la formación, la incubación de esta empresa para que pueda desarrollarse y constituirse en una verdadera solución práctica para el problema de los venezolanos, una verdadera herramienta para construir futuro para los venezolanos que va más allá de la narrativa política, que va más allá de las promesas, que realmente ha sido probada y comprobada no solamente en el mundo, sino en nuestros países vecinos aquí en Latinoamérica.